Buenos días, hoy es 8 de noviembre del año 2016, hoy está de cumpleaños mi madre, la mujer más linda del mundo, el ser que más amo, la persona más especial, la mujer que nunca me ha defraudado, la mujer que me dio la vida, la mujer que me lo dio todo lo que se sacrificó para que yo hoy esté aquí expresando mi amor a mi madre, hoy 8 de noviembre quiero cantarte las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades madrecita, quiero hacer un video más en mi vida porque hoy te tengo aquí en mi vida, en mi corazón, ya en minutos te voy a llegar a ver, vamos a pasar el día junto en familia, este, gracias madre porque luchaste para que yo estuviera hoy aquí, pude haber sido una niña con problemas por mi salud de niña y sin embargo día y noche estuviste en hospitales cuidando de mí, de tantas cosas que me pasaron desde chiquita, este, te valió la pena porque me vitaminó bastante. Madre, gracias por ser la madre que es usted, una fortaleza increíble que tiene para querernos a sus cinco hijos, a todos sus nietos, a todas sus bisnietos, este, para mí es un orgullo porque me parece mentira la capacidad que tiene de enfrentar los problemas de la vida, este, orientarnos, aconsejarnos, querernos, este, regañarnos, este, regalarnos toda su alegría cuando nosotros llegamos a que fuerza que tiene, madre. Mis videos tienen un mensaje bien positivo, este, los personales son porque es algo que yo algún día voy a a confesar porque es un video en cuanto a bailar, imitar, expresar mis sentimientos, pero este, este día de tu cumpleaños es porque yo quiero dejar un mensaje a todas las personas que tengan a su madre viva, que la amen, que las respeten, que las cuiden, que les ayuden, que contribuyan con ellas. Recuerden a todas las personas el sacrificio de una madre desde el momento que la tienen en su vientre, como, como se esforzó ella para, o, para tenerlo nueve meses aquí adentro, aquí adentro, yo no soy mamá, pero no tengo idea aquel amor con que sostuvo nueve meses a un hijo. Entonces, ¿por qué nosotros los hijos no le vamos a dar retribuir a nuestras madres ese amor, ese respeto? Este, no hay cosa más triste ver a un hijo. Es verdad que yo no he sido santa madre, pero los años, pero sí me portaba bien. No tanto, no tanto, pero algo. Pero, ¿cómo es posible? Hay hijos hoy en día que se atreven a faltarle tanto a su madre el respeto y no valorarla. Es aquí hay esas personas que cuando lleguen a faltar, verlos llorar porque ya no están su mamá. Es mejor en vida demostrarle todo su amor porque yo, el día que me falté, es madre. Yo evitaré llorar, más bien voy a sonreír porque le voy a agradecer a Dios, tu formación, como hiciste que yo te valorara y me, y me, y ver cómo agradezco en vida lo que has hecho por mí. Entonces, yo me voy a tener esa satisfacción, madre, de que trate de ser una buena hija. No soy perfecta, ni lo voy a hacer, pero sí hay algo que yo valoro, es todo lo que vos hiciste por mí, mami. Por todo lo que me formaste, porque soy una profesional, porque mis videos no soy indigno, porque no soy una mujer, que hago cosas indebidas, todo lo contrario. Todo es luz, color, vida, amor, perdono, todo, todo lo que yo he sufrido, pero porque me enseñaste a ser fuerte, madre. Y con tus consejos y tus orientaciones, hoy estoy aquí. Gracias, madre, te amo con todo mi alma. Yo quiero dejarte este regalo. Y bueno, uno nunca sabe, la vida es así. De repente puedo ser yo la que te esté dedicando esto. De repente sea usted la que se va a guardar este cariño que yo le tengo. Porque nadie sabe que somos vulnerables en la vida. Hoy puedo ser yo, mañana, tal vez usted me falte. Entonces, yo quiero decirle al mundo entero cuánto te quiero, cuánto te amo, madre. Y que quede plasmado el amor de una hija a una madre. Y yo sé que mis videos van a ser una historia aquí en Nicaragua y donde sea del amor de una hija a una madre. Te quiero, mami. Tu familia también te quiere. Somos la matriarca de esa señora grande, Francisca Sosa Bendaño. Nuestra abuelita, que en paz descanse. La mujer de carácter fuerte, de hierro. Esa mujer que te enseñó a ser así. Y que nos transmitiste a través de tu amor por nosotros. Tu familia no es perfecta, pero nuestra sangre es la sangre. Y nos amamos todos. Te quiere con todo, mi alma, mi corazón, tu hija María José. Feliz cumpleaños, mami. Hoy la vamos a pasar alegrísimo porque vamos a estar a tu lado, mami. Te quiero con todo, mi amor. Happy birthday.